Esto es un show y sentí, digo, bueno, le iba a sumar dos, le supe tres, pero no hay mucho... ¿Alguien, Germina, sos consciente de que por ahí el voto cariño puede no caer bien en todos? No es cariño, lo estoy evaluando como un artista dentro de sus posibilidades. El voto cariño recién dijo Pampita que lo sentía hacia alguien, no me acuerdo ni quién, o sea, que también le puede pasar y es válido, porque es su mirada sobre las cosas. Lo mío es, nada, como un artista lo evalúe porque sé que tiene... Y lo que dijo Jime quizás, que la sonrisa no le gustaba, a mí me gustaba la sonrisa, porque sentía que era lo que tenía para dar en ese momento y punto, ya está. Yo no creo que no pueda estar esto, yo creo que contratan jurados y que si tiene la misma bajada que me dio a mí Marcelo, es acá cada uno dice y hace lo que piensa, entonces ella tiene todo el derecho a hacer lo que quiera y lo que piense. Yo, mi fórmula es distinta, yo fui participante dos años y lo que estoy intentando hacer es a cada participante juzgarlo en lo que yo creo que va a ser más o menos su límite y ahí puntuar. Es el caso de Flor Viña y Facu Masai, yo sé cuál es el 10 de ellos, los conozco, son súper amigos y a mí no me gustó lo que hicieron, entonces les pongo un 6. Después puede venir lo que yo pienso, puede venir una persona con una trayectoria inmensa que yo admiro por su carrera o no sé qué, yo voy a juzgar esta pista. Si a mí no me gustó le voy a tener que decir te amo, te admiro, pero mi nota es esta porque no me gustó acá. Es perfecto lo que dicen. Pero es perfecto, no busquen nada más porque es eso. No, 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 por favor, vemos que no, 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 por favor, no hay punto en común. ¿Cómo mirar diferente? Si no pondrían cuatro gilas o cuatro ángeles, porque yo no soy curado titular, digo, soy suplente, digo, pero digo, la mirada de ella es válida y la mía también es valiosa y punto y ya está. ¿Vos subirías tres puntos por alguna cuestión que te convenza a vos? Digo, así como le pasó a Guille. No, a mí me costó lo de Fáculo, lo de Liz, lo amo, yo sé todo lo que le cuesta. Entonces, nada, pienso en el espectador, y ni siquiera el espectador, como participantes, como lo que uno va, lo que se siente injusto de participante es cuando la vara para mí está distinta, pero tiene todo el derecho del mundo, chicos, y es la gracia del programa. ¿La van a agregar al grupo de WhatsApp a Guillermina? Con eso, déjenla en paz, chao. Eso es caro, ay no. Dime, querida. Me voy, la mujer de mi jefe. No, pero bien, bien plantada ahí. Chicos, yo reprometí ser justa y para mí se trata de eso. Y de verdad, insisto, pero fui participante y se siente algo medio así, cuando decís, dale. O sea, yo creo que Facu o alguien ve la coreo de Pachu y entendés lo que te digo. Estás diciendo, loco, nos rompimos, hicimos esto. Y ahí te pasa la que para qué carajón se hallo, si después va el otro y se caga de risa y le ponen un 9. Yo intento que no sientan eso, nada más. ¡Guau! ¡Epa! Se relajó cuando se fue y se tiró, ¿o no? ¿Puedo decir algo? Sí, sí, sí. Se picó. Mal. Se picó. Mal. ¿Y te cuento algo? A ver, Marcelo se despide, termina Showmatch, separa a Jimena, después separa a Guillermina y empiezan a hablar las dos. Sí. ¿Con cámaras? No, primero sin cámaras, no todavía. Está todo el estrado del jurado, para que la gente entienda ese gran mostrador que hay. En un costado, el costado derecho, estaban las dos hablando. Pero ¿cómo las viste? ¿Con cara de qué? Clima muy tenso. Tenso. Yo estoy de frente a ellas, con el staff. Y fue todo un poco áspero. Pero para aislarse y ponerse a hablar entre ellas, debe haber sido... Nivel hermetismo en la charla. Y ahí aparece la cámara de ahí que ver, aparece la cámara de la previa. Complicado el clima, entre ellas dos, post-programa. Igual recordemos que Guillermina viene de dos noches heavy. Primero, de que le digan, no entras a grupo de WhatsApp, porque sos una cuseta que le vas a ir a decir todo a tu marido. Y ahora también le cuestionan si pone o no sube. Eso no está bueno. Nunca se vio que se metan en... Acá en esta nota también hubo una pastillita, no sé si la agarraron, como diciendo Jimena Barón. Dice, esa es caro, tipo, el problema del chat es caro. O sea, todo deriva a Pampita, ¿no? A Carolina Pampita. Que a su vez caro deriva a Ángel, que es el administrador, que no está. O sea, es loquísimo. Sí, chicos, nadie se hace caro. Echarle la culpa a Ángel, que el pobre está en la casa, respetando la cuarentena. Pero, Espera, ¿lo están dicen por el chat? Sí, el chat. Porque hoy Ángel, no sé cuándo fue, creo que ayer fue que Ángel dijo que ningún jurado pidió que no esté alguien. Bueno, pero entonces, ¿por qué no la agregar? Es raro. O sea, si nadie, si están todos de acuerdo, ¿qué están esperando? Para mí tiene que pasar el fin de... y el lunes quizás la agreguen a... O todos cubren a alguien, o todos mienten. Lulú, ¿para qué le van a agregar el lunes si quedan tres días de ronda? No importa, son tres días intensos que se puede pasar de todo en un chat. ¡Gracias!